Siempre 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 Que me hablan De ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme La queja Que te ha ido Con lágrimas de aterte Siempre Te van engañando Hoy de fracaso En fracaso Pronuncias mi nombre Y eso Me hace llorar ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cuánto quiere? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué te me larves? ¿Y me dejes? Viviré en paz Dice Pobre Que no sirves Ni para ti Ni para ti No más Ni para ti Ni para ti No más Ni para ti No más Para ser Bendigo Poder chillar Pico Rivera canta hermoso Pico Rivera canta hermoso ¿Cuánto quieres a las tres? es re bonito que se oiga, una, dos, tres, que chulado, una más y nos vamos, una, dos, tres, ¿por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus expresiones? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te me nartes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de espirul, que no sirves ni parte, pobre leña de espirul, que no sirves ni parte, no más para ser, no más para ser. Muchísimas gracias. Lloro. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Y el aplauso bonito por despedir a Alexis López, la reina del mariachi.